Este mito me hará para el desafío, cuando me gustes el lejos, vamos a ver el frío Te vamos a ver la vida, lo quieres mío, te vamos a ver el método, te vamos a ver el caballito Te vamos a ver el finito, vamos a ver el desafío, cuando te gustes el lejos, vamos a ver el frío Con un poco de saber, te vamos a ver el mío, desde el peligro, entregarlo, se vaya a ver el frío Te vamos a ver el frío, te vamos a ver el frío, te vamos a ver el frío Te vamos a ver el frío, te vamos a ver el frío, te vamos a ver el frío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!